Bienvenido a Navegando los Recursos de la OVC, una guía de los programas de subvenciones y oportunidades de entrenamiento. Mi nombre es Arela Acevedo y seré su anfitrión del seminario web de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Hoy probaremos información sobre la OVC y las diferentes oportunidades de programas que ofrece la OVC y dónde puede encontrar estos recursos. Durante el seminario web, nuestras presentadoras mostrarán cómo navegar varios de estos recursos y les recomendamos que nos sigan en sus computadoras. Antes de comenzar, vamos a repasar cómo solucionar algún problema técnico que le pueda pasar con Zoom. Próxima. Si está escuchando a través de su computadora, por favor de seleccionar las bocinas o audífonos que desea utilizar. Su micrófono y video no serán necesarios y permanecerán apagados. No podrá prender ni el video ni los micrófonos. Si experimenta cualquier reto técnico en este seminario web, por favor dejarnos saber en el chat. Siempre va a estar disponible. O enviar un correo electrónico a nuestro especialista técnico Best Hoskins a besthaskins at ovcttac.org. Les voy a compartir el correo electrónico en el chat ahora mismo para que lo tengan disponible. Ok, ahí está. Vale, ahora vamos a practicar utilizando dos de las funciones de la plataforma de Zoom. En cualquier momento, nuestras presentadoras podrían pedirle que respondan una pregunta alzando su mano. Para alzar su mano, presione el botón de reacciones o reactions en la parte inferior de su pantalla. Luego, seleccione el botón de levantar mano o raise hand. Solo los anfitriones del seminario web serán notificados de que alza su mano. Vamos a practicarlo ahora. Alza su mano si está entusiasmado por el contenido de hoy. Estupendo. Nosotros también estamos entusiasmados. El chat lo vamos a estar utilizando a lo largo del seminario web. Y ahora vamos a aprender un poquito más acerca de usted. En el chat, favor, escribir qué organización representa. Vamos a dar unos segunditos para que vayan escribiendo sus organizaciones. Muy bien. Ser familia. CPLC de colores. Chicanos por la causa. Muy bien. IWCA Rock County. Perfecto. Ok. Ya sabemos que el chat funciona. Así que ahora recuerden que cuando escriben el chat, la configuración estándar es enviar el mensaje a todos. Ok. Si necesita enviar un mensaje privado, puede seleccionar del menú desplegable a uno de los anfitrián. Ahora los dejo con Silvia Torres, una de nuestras presentadoras del seminario web de hoy. Adelante, Silvia. Sí, buenas tardes. Buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Silvia Torres y trabajo como administradora de subvenciones para la Oficina de las Víctimas del Crimen o Office for Victims of Crime, su nombre en inglés y más conocida como OVC por sus siglas en inglés. Para mí es un honor presentar a la señora Chris Rose, quien es la directora de la Oficina para las Víctimas del Crimen, la cual es parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Chris supervisa programas y servicios que apoyan a las víctimas del crimen y a los sobrevivientes. Ella fue nombrada a este cargo por el presidente Joe Biden y juramentada el 21 de julio del 2021. Antes de su nombramiento a la OVC, la señora Rose fue seleccionada para servir en la Comisión de Evaluación Independiente de la Agresión Sexual en el Ejército del Departamento de la Defensa, donde lideró los esfuerzos para el cuidado y apoyo a las víctimas. Por más de 20 años, Chris ocupó numerosos puestos dentro del Departamento de Justicia, incluyendo como subdirectora de la OVC, directora interina y subdirectora del Instituto Nacional de Justicia y jefe de personal para la Oficina para la Oficina contra las Mujeres, más conocida como la OVW, por sus siglas en inglés. En el 2016, la señora Rose tuvo el distintivo privilegio de trabajar temporalmente en la Casa Blanca como asesora superior de política sobre la violencia contra las mujeres en la oficina del entonces vicepresidente Joe Biden. En esa posición, Chris proveyó asesoramiento y orientación de expertos en relación a la violencia doméstica, agresión sexual y acecho. También coordinó el grupo de trabajo de la Casa Blanca para proteger los estudiantes contra la agresión sexual y redactó una guía para los presidentes de las universidades sobre cómo desarrollar planes comprensivos para abordar el tema en la agresión sexual en sus recintos. En el 2013, la señora Rose pasó ocho meses sirviendo como defensora de víctimas en la oficina de los fiscales de Estados Unidos en Washington, D.C., trabajando muy cerca con víctimas de todo tipo de crímenes violentos. En el Departamento de Justicia, Chris inició varios proyectos innovadores, incluyendo el primer censo nacional para medir el crimen de acecho en los Estados Unidos. Un proyecto de investigación sobre exámenes de violación no aprobados que produjeron modelos nacionales para jurisdicciones a través del país. Y un entrenamiento virtual sobre exámenes forenses de agresión sexual con la Escuela de Medicina de Dartmouth. Cris también lideró el desarrollo del primer centro nacional de tele-infermería para la agresión sexual, que provee guía virtual al personal médico que lleva a cabo exámenes forenses de asalto sexual en áreas remotas y rurales. Durante el tiempo fuera del servicio federal, Cris sirvió como directora de colaboraciones estratégicas en la organización Justicia Curativa o Healing Justice y como directora Ejecutiva en Terminar Violencia contra las Mujeres Internacional en Violence Against Women International. Su nombre en inglés. Ambas organizaciones sin ánimos de look. De nuevo, es mi placer enorme darle la palabra a Cris. Cris. Thank you so much, Silvia, for that very kind introduction. Gracias a OVC-TAC por apoyar este seminario web. Gracias por unirse a nosotros hoy We're holding this webinar Because we want more people Across the country In states, territories And tribal nations To take full advantage Of tools and resources That OVC has to offer To serving victims of crime Estamos ofreciendo este seminario web Porque queremos que más personas A través del país En estados, territorios Y naciones de tribus indígenas Aprovechen completamente Las herramientas y recursos Que la OVC tiene para ofrecer A aquellos sirviendo A las víctimas del crimen And for the first time OVC is holding this webinar In both English and Spanish And we couldn't be more excited about that Por primera vez La OVC ofrece este seminario web Tanto en inglés Como en español Y estamos muy entusiasmados con esto Our mission at OVC Is to enhance the nation's capacity To assist crime victims And to provide leadership In changing the attitudes The policies And the practices To promote justice In healing For all victims of crime Nuestra misión en la OVC Es mejorar la capacidad de la nación De asistir a víctimas de crimen Y de proveer liderato En cambiar actitudes Políticas y prácticas Para promover justicia Y recuperación Para todas las víctimas del crimen Y para lograr esta misión Necesitamos que las personas que sirven a víctimas Tengan fondos Entrenamiento Y herramientas Que les permitan Servir mejor A las víctimas de crimen For more than 40 years OVC Has been funding Cutting edge Victim service programs With the goal Of ensuring That all victims Have access To the services They need To heal In the aftermath Of crime Por más de 40 años La OVC Ha financiado Programas innovadores De ayudas A las víctimas Del crimen Con el goal De asegurar Que todas las víctimas Tengan acceso A los servicios Que necesitan Para sanar Luego De las secuelas Del crimen OVC 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 And today We'll highlight The various Funding Opportunities Training And Technical Assistance Available For Organizations Who Are Assisting Survivors Our Funding Has Supported Millions Of Individuals Across The Country Hoy Resaltaremos Varias Oportunidades De Subvenciones Entrenamiento Y Asistencia Técnica Disponibles Para Asistir A Los Sobrevivientes Nuestros Fondos Han Apoyado A Millones De Individuos A Traves Del Paio We Cover Crimes Like Elder Abuse And Fraud Sexual Assault Labor Trafficking Child Abuse Hate Crimes And Many Other Kinds Of Victimization Cubrimos Crimes Como Abuso Y Fraude A Mayores De Edad Asalto Sexual Tráfico Laboral Abuso Infantil Y Muchos Otros Tipos De Victimization Today You'll Learn About Intensive Customized Training For Your Staff On Demand Training Through Virtual Options And Do-It-Yourself Toolkit To Help Your Community Prepare For Incidents Of Mass Violence Or To Address Vicarious Trauma And We hope You Will Join To OVC Community After This Webinar By Following Us On Social Media We Offer Several Different Channels For You To Learn About The New Tools And Funding Including My Monthly Telebriefing Called From The Director's Desk Which Takes Place On The Second Thursday Of Each Month Esperamos Que Pueda Unirse A Nuestra Comunidad Al Seguir Las Redes Sociales Ofrecemos Varios Canales Para Ustedes Aprender Acerca De Nuestras Herramientas Y Fondos Incluyendo Mi Propia Session De Información Desde El Escritorio De La Directora Que Se Lleva Cabo El Segundo Jueves As You Know Access Options And Information Are Key Aspects Of Ensuring That Crime Victims And Feel Seen And Feel Heard I Think It Applies To Victim Service Providers Too Because When You Are Able To Easily Access A Wide Variety Of Tools And Information You Are In A Much Better Position To Meet The Needs Of The Victims That You Serve Como sabe El Acceso Las Opciones Y La Información Son Aspectos Claves De La Segura Que Las Víctimas Del Crimen Y Sobrevivientes Se Sientan Vistos Y Escuchados Creo Que Esto Aplica A Los Proveedores De Servicios A Las Víctimas Del Crimen Porque Cuando Usted Fácilmente Pueda Acceder Una Amplia Variedad De Herramientas Información Usted Está En Mucha Mejor Proposición Para Cumplir Con Las Necesidades De Las Últimas A Las Que Sirve So We Have A Wonderful Group Of Presenters Lined Up For You Today We Are Going To Make Sure That You Leave This Webinar With The Knowledge And The Skills To Find And Use All That OVC Has To Offer Así que Tenemos Un Maravilloso Grupo De Presentadoras Alineado Para Ustedes Quienes Se Asegurar Que Salga De Este Seminario Web Con 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 Y Las Destrezas Para Encontrar Y Utilizar Todo Lo Que La OVC Tiene Para Ofrecer Victim Service Providers Like All Of You You Are The Backbone Of Our Field And We So Appreciate The Work That You Do Every Day To Build Resilience And Ensure Healing Options For Victims Survivors And Their Families Los Provedores De Son El Pilar De Nuestro Campo Y Tanto Apreciamos El Trabajo Que Hacen A Diario Para Construir Resiliencia Y Asegurar Opciones De Sanación Para Las Víctimas Los Sobrevivientes Y Sus Familias And Now I'll Hand It Over To Claudia Zaborski To Get Us Started With Our Program Today Thank You Very Much For Joining Thank You Chris Ahora Voy A Tomar Un Momento Para Presentar A Las Presentadoras De La OVC Comenzamos Con Carmen Santiago Gracias Tarea Mi Nombre Es Carmen Santiago Y Trabajo En La Oficina De Víctimas Para Crímenes Trabajo En Una División Específica Para Trabajar Con Las Tribus Indígenas Es Un Placer Estar Con Ustedes Hoy Y Con Mis Compañeras Olga Y Silvia Presentándoles Recursos Que Le Van A Ayudar Para Servir A La Comunidad De Donde Ustedes Residen Con Servicios A Las Víctimas Y A Los Sobrevivientes De Víctimas Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Olga Gracias Sí Muy Buenas Tardes Olga Santiago Disculpen Que No Tengo La Cámara Encendida Pero Hay Unos Pequeños Problemas Técnicos Que Estamos Tratando De Resolver Mi nombre Es Olga Santiago Soy Administradora De Subvenciones De OBC Y Trabajo Específicamente En La División De Trata De Personas Tanto Con El Área De Trata De Personas Así Como En El Área De Vivienda Y Estoy Muy Feliz De Estar Compartiendo Hoy Con Ustedes Así Que Vamos A Estar Compartiendo Mucha Información De Valor Así Así Estén Pendientes A Todo El Seminario Web Silvia Gracias Olga Sí Buenas Tardes Como Desde Mi nombre Es Silvia Torres Y Trabajo Con La División Dispensionaria De La OBC A Continuación Próxima También Tengo el Placer De Tener Con Nosotras A Marta Masi Y Cintia García Ellas Representan Dos Organizaciones Que Recientemente Recibieron Fondos De La OBC Para Apoyar Sus Programas Y Hacia El Final De Este Seminario Web Ellas Compartirán Con Ustedes Sus Experiencias De Cómo Fue El Aplicar Para Los Fondos De La OBC Y Al Mismo Tiempo Proveer Les Algunas Sugerencias O Claves En Caso Que Nuestra Audiencia Quiera También Aplicar A Esos Fondos Bajo Alguno De Nuestros Programas Cintia García Es Administradora De Casos De La Trata De Personas En Chicanos Por La Causa En Phoenix Arizona Y Es Copresidenta Del Consejo De Prevención De Abuso Infantil De South Mountain Cintia Tiene Aproximadamente 12 Años De Experiencia Trabajando Con Adolescentes Familias Y Adultos Fue Miembro De Personal De Apoyo De Un Programa Educativo Post Secundario Que Ayudaba A Madres Hispanas E Hijas De Primera Generación A Asistir A La Universidad Durante Siete Años Fue Administradora De Casos Y Supervisora De Administradores De Casos En Un Refugio Para Jóvenes Inmigrantes Allí También Ayudó A La Reunificación De Niños Y Sus Familias Y A Otros Administradores De Casos Comenzó En Chicanos Por La Causa En El 2020 Como Educadora Comunitaria Para La Población De La Tercera Edad Y Se Transfirió A Administradora De Casos De La Trata De Personas En El 2021 Trabaja Con Sobrevivientes Y Les Brinda Apoyo Para Que Sean Autosuficientes En Sus Vidas Además Cintia Asistió A Los Esfuerzos Del Tráfico Laboral De Teodrama Alto Para Promocionar Los Derechos Humanos Laborales Y Prevenir La Trata Laboral Y Sexual En La Prevención Del Abuso Infantil De Samantha South Mountain Sintia 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 Ayuda Con La Distribución De Información Y Recursos A Los Padres Que Necesiten Apoyo Sintia Nació En Phoenix Arizona Y Asistió A Universidad Estatal De Arizona Recibió Recibió Título De Sociología En 2012 Nuestra Segunda Invitada Es Marta Mafia Marta Ha sido La Directora Ejecutiva De Servicios Para El Adelante De La Mujer CEPA Mujer Por Sus Siglas En Inglés Desde El 2008 La Meta De CEPA Mujer Es Empoderar A Mujeres Quienes Han Sido Discriminadas Y Guiarlas En Convertirse En Sus Propias Defensoras Marta Supervisa Toda La Programación Organizacional Operaciones Internas Colaboraciones Y Asociaciones Y El Desarrollo De La Junta Y El Personal Trabaja Con Mujeres Desde Una Base Para Desarrollar Destrezas De Liderato A Través Del Diseño De Programas Sociales Y Organización Comunitaria Marta Diseñó Y Condujo Un Estudio Estadístico De Las Necesidades De Mujeres Latinas Inmigrantes En Long Island Que Resultó En La Implementación Del Programa Modelo De Desarrollo De Estreza A Través De Educación Y Empoderamiento De CEPA Mujer La Formación De Este Grupo Tiene Como Objetivo Principal Juntar A La Comunidad Latina Inmigrante Para Crear Una Fuerza Unida Y Defender Los Derechos Humanos Civiles Y La Justicia Social Con Más De Veinte Años De Experiencia En El Desarrollo Comunitario Manejó Sin Fines De Elegro Industria Y Sector De Salud Marta Tiene Un Compromiso Demostrado En Trabajar En Y Con Temas De Las Mujeres Comunidades De Color Y Comunidades In Grande Sus Áreas De Peritaje Son El Desarrollo Organizacional Y De La Liderato La Organización Comunitaria Y El Desarrollo De Colaboraciones Comunitarias También Trabajó Como Consultora Y Entrenadora Con Muchas Organizaciones Sin Fines De Lucro En Perú Su País Natal Marta Recibió Su Grado De Trabajo Social De La Universidad Pontífica Católica En Perú En 1996 Donde Desarrolló Un Programa Nacional En Perú Para Aumentar La Empleomanía Urbana Y Rural En Su País Más Adelante Como les dije Vamos a Tener la Oportunidad De Conversar Con Las Dos Invitadas Especiales Próximo Ahora Vamos A Repasar Los Objetivos De Este Seminario Web A Través De Este Seminario Vamos A Dar Un Vistazo Sobre Cómo La OVC Apoya Los Servicios Que Brindan A Las Víctimas De Crímenes También Vamos A Mostrarle Cómo Encontrar Las Oportunidades Para Aplicar A Cualquiera De Nuestros Programas O Cómo Buscar Información Por Temas O Programas Así Como También Dónde Encontrar La Información Sobre Las Oportunidades De Asistencia Técnica Y Entrenamiento Ahora Nos Dejo Con Carmen Quien Hablará Sobre La OVC Y Nuestros Diferentes Programas Para Apoyar Las Víctimas Del Cré Gracias Silvia Gracias Silvia Vamos A Comer Pensar Con Una Información General De La Oficina Para Las Víctimas Del Crimen Las Siglas En Inglés Son OVC Me Van A Escuchar A Mí Y A Y A Las Presentadoras Usando OVC Para Abreviar El Tema O El Título Pero Antes De Comenzar Tenemos Una Empuesta Para Ver Tan Familiar Estados Están Ustedes Con Los Recursos De OVC A Primera Encuesta Por Favor Le Pregunta ¿Qué Tan Familiarizados Están Con La Oficina A OVC Si Pueden Tomar Unos Segundos Para Contestar Se Lo Agradecemos OVC OVC You Can End The Poll Please Ok Gracias Si Tenemos Un 53% Que Ha Escuchado Pero No Está Familiar Isado Un 20% Que Está Familiar Isado Y Un Un 13% Que Nunca Ha Escuchado O Está Muy Familiar Isado So Gracias Gracias Y Le Agradecemos Estar Con Nosotros Ok Próxima So Que Es La Oficina Para Las Víctimas Del Crimen La Ley De Víctimas Del Crimen Del 1984 Victims Of Crime Of 1984 Referido Como Boca Estableció El Fondo De Las Víctimas Del Crimen O Crime Victims Fund La Oficina Para Las Víctimas Del Crimen Office For Victims Of Crime OVC Como Administradora De Fondos OVC Es Uno De Los Seis Componentes Dentro De La Oficina Del Programa De Justicia Lo Que Llamamos Office Of Justice Programs Del Departamento De Justicia U.S. Department Of Justice Como Administradora Del Fondo De Las Víctimas Del Crimen Crime Victims Fund La OVC Apoya Muchos Programas Y Servicios De Ayuda A Víctimas Del Crimen Y Que Puedan Encontrar Recursos Para Reconstruir Sus Vidas Se 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 Invierten Miles De Millones De Dólares Anualmente En Compensación A Víctimas Y Asistencia De Cada Estado Y Territorio Como También En Servicios Directos A Víctimas Entrenamiento Y Asistencia Técnica Y Otros Esfuerzos Y Les Provemos En Enlace En El Chat La OVC Canaliza Dinero Para Darle Una Explicación De Dónde Vienen Los Fondos Que Usamos En Oficina De Víctimas Del Crimen Estos Fondos De Crime Victims Fund Son Para La Asistencia Y Compensación A Víctimas Alrededor De Los Estados Unidos Creando Conciencia Acerca De Asuntos De Víctimas Promocionan El Cumplimiento Con Las Leyes De Derechos De Víctimas Y Proveen Entrenamiento Asistencia Técnica Publicaciones Y Productos Para Proveedores De Asistencia A Víctimas Del Crimen A Través De La OVC El Fondo Apoya Programas Y Servicios Que Que Se ofrecen En Ayudar A Víctimas En Las Consecuencias Inmediatas Del Crimen Y Continúan Y Continúan Apoyándolos Para Reconstruir Sus Vidas Se Invierten Millones De Dólares Anualmente En Compensación A Víctimas Y Asistencia En Cada Estado Y Territorio De Estados Unidos Como También En Entrenamiento Asistencia Técnica Y Otros Programas Diseñados Para Mejorar La Habilidad De Aquellos Que Proven Servicios Para Ayudar A Víctimas Del Crimen A Través Del Fondo De Las Víctimas Del Crimen Crime Victims Fund Y Otros Fondos La OVC Apoya Las Comunidades Por Medio De Programas Presentados En Esta Diapositiva Por Ejemplo Víctimas En Comunidades De Tribus Yo Trabajo Para Esta Oficina Y Trabajamos Con Los Tribus En Alaska Y En Otras Partes De Estados Unidos Olga Y Silvia Trabajan En Oficina Que Aprove Ayuda Para Víctimas De Trata Humana Son Uno De Los Ejemplos Ok Ahora Le voy A Hablar Sobre Tipos De Subvenciones De La OVC Pero Antes De Hacer Eso Le Vamos A Desplegar Una Otra Encuesta Número Dos Esta Encuesta Pregunta Su Agencia Ha Solicitado Fondos De La OVC O Boca Y Si Pueden Tomar Unos Segundos Para Contestar Muy Bien Vienen Los Resultados Si No Estoy Seguro Ok Puedes Cerrar El Por La Encuesta Por Favor Ok So Un 72% Contestó Que Si Están Familiarizados Con Los Programas Y Las Subvenciones De La OVC Y Un 20 20 O 28 Oh Mi Visión No Está Muy Buena No Está Seguro So Le Vamos A Ofrecer Información Para Que Se Asesoren Sobre Las Subvenciones De La OVC Queremos Comenzar Provey Proveyendo Información General De Las Diferentes Oportunidades De Subvenciones A Las Que Podría Tener Acceso Para Eso Visita Nuestra Página Web Para Obtener Información Acerca De Los Fondos Disponibles Probemos Un Enlace Con Esta Información En El Chat Ahora Próxima Un Momento Por Favor Tengo Un Poquito De Dificultad Con La Tecnología Ok Los Programas De La OVC Son Apoyados Por Dos Categorías De Fondos Estos Son Fórmula Y Discrecionales ¿Cuál Es La Diferencia? Para Subvenciones Discrecionales Los Solicitantes Usualmente Aplican Directamente A La OVC Estas Subvenciones Son Típicamente Competitivas Y Son Basadas En Un Proceso De Requisitos Predeterminados Y La Disponibilidad De Fondos Para La Mayor De Las Oportunidades De Fondos Nosotros Recibimos Más Solicitudes Que Fondos Disponibles Que Es Entendible Porque Existe Una Gran Demanda Para Estos Fondos Y Una Gran Demanda Por La Necesidad Por Eso Nosotros Intentamos Otorgar Fondos A Las Propuestas Más Completas Basadas En Un Criterio Específico Y Esos Criterios Están Delineados Escritos Escritos En Las Solicitudes A Las Oportunidades De Fondos De La OVC Las Que Nosotros Llamamos Solicitudes Serán Anunciadas Continuamente Para El Año Fiscal 2023 Y Discutiremos En Breve Donde Puede Encontrar La Información Fondos Por Fórmula Típicamente Significa Que Existe Una Legislación Decretada Que Especifica Cómo Los Fondos Se Van A Distribuir Entre Los Solicitantes Elegibles Las Subvenciones De Fórmulas Son Otorgados Por La OVC En Una Base No Competitiva Es Una Diferencia Entre Fórmulas Y Discrecionales La Cantidad De Fondos Que Una Agencia Específica O Jurisdicción Recibe Varía En Base A Una Variedad De Factores Que Tienen A Incluir La Población La Tasa De Criminalidad Y Otras Consideraciones Algunas Subvenciones De Fórmula Como Asistencia A Las Víctimas O Victim Assistance Y Compensación A Las Víctimas Victims Compensation Son Otorgadas Agencias Administrativas De Estado O Territorio O S S S S A Y Las Siglas En Inglés Que Manejan Los Fondos De Víctimas Del Crimen A Nivel Estatal O Territorial Y S O Organ A Organizaciones Que Proven Servicios A Víctimas Del Crimen Crimen En Cada Estado Si No Tiene Una Relación Activa Con Su A Agencia Administrativa Del Estado Del Territorio Comuníquese Y Solicite Información Si No Conoce Cuál Es Su S A S A Le Mostraremos Cómo Encontrarla Más Adelante Y Ahora Vamos a Ver Unos Ejemplos De Los Programas Para Tribus Indígenas En Hay dos Por Ejemplo La OVC Maneja Distintas Subvenciones Para Proveer Apoyo A Tribus Indígenas Para Mejorar Los Servicios A Las Víctimas Del Crimen Y A Través De Estos Programas Nuestra Oficina Maneja Más De 700 Subvenciones Y Alrededor De Sobre 480 Millones De Dólares Para Apoyar A Estas Comunidades Y A Las Víctimas Puede Conocer Más Sobre Estos Programas Visente Visitando Nuestra Página Web Bajo Subvenciones De Tribus Indígenas Y Recursos A Native American Y Native Alaska Native Y Le Vamos A Presentar El Enlace En El Chat Ok Continuando Con Ejemplos De Subvenciones Ahora Le Voy A Hablar Sobre Discrecionales Ejemplos De Subvenciones Discrecionales Para Que Puedan Tener Una Idea De Los Tipos De Trabajo Que Subvencionamos Puede Ver Algunos Ejemplos En Esta Diapositiva Or Slide Or Slide Las Subvenciones Discrecionales Son Utilizadas En Diferentes Maneras En Ocasiones En Ocasiones Apoyan Programas De Alcance Nacional Y Entrenamiento Y Asistencia Técnica Para Mejorar El Conocimiento De Los Proveedores De Servicios O Para Que Ellos Aumenten Sus Conocimientos Y Sus Destrezas Cuando Proveen Servicios A Las Víctimas Del Crimen Estas Subvenciones Se Pueden Otorgar A Estados Unidades Locales Del Gobierno Comunidades De Tribus Indígenas Individuos Instituciones Educativas Y Organizaciones Sin Fines De Lucro Un Ejemplo De Esto Es El Programa De Aumentar Servicios A Víctimas En Hospitales Servicios Habitants En Hospitals Y También Para Aumentar El O Sí Y Otro Ejemplo Que Describe La Importancia De Asegurarse Que Las Víctimas Pueden Pueden Obtener Apoyo En Una Variedad De Formas Estos Fondos Pueden Ser Utilizados Para Identificar Implementar Prácticas Modelos Y Programas Prometedores Y Para Atender A Deficiencias En Entrenamiento Y Asistencia Técnica Para El Campo De Servicios A Víctimas Un Ejemplo De Esto Es Es La Expansión Del Programa De Enfermeras Examinadoras De Agresión Sexual Or Sexual Assault Nurse Examiner Resaltada En Esta Diapositiva Los Fondos También Apoyan Servicios Directos Como Vivienda Para Víctimas De La Trata Humana Lo Que Subvencionamos Cambia De Año En Año Y Así Que Para Encontrar Que Será Financiado Este Año Asegúrese Encontrar El Plan De Programa De DOJ Y Parlamento De Justicia Del Que Hablaremos A Continuación Pero Esto No Es Una Lista Completa Tenemos Bastantes Otros Programas Que Van A Ser Publicados Más Tarde Si Hay Alguna Pregunta Sobre Los Tipos De Fondos Favor De Ponerla En El Chat Y Lo Contestamos Más Adelante Ahora Le Paso A Olga Quien Va A Hablar Sobre Los Recursos Olga Muchísimas Gracias Carmen Por Compartir Toda Esa Información Valiosa Yo Les Voy A Estar Hablando Sobre Los Recursos Y Cuál Ha Sido El Recurso De Más Ayuda Que Hemos Cubierto Hasta Ahora Déjenme La Contestación En El Chat Que Los Vamos A Estar Mirando Más Adelante Próxima ¿Dónde Encuentro Una Pregunta Muy Importante Ahora Que Hemos Provisto Información General De Los Tipos De Trabajos Que Subvencionamos Naveguemos Juntos A Información De Recursos Y Oportunidades De Subvenciones Nuestro Especialista Técnico Proverá Los Enlaces En El Chat Así Que Estén Pendientes Al Chat Que Vamos A Estar Dando Mucha Información A Traves Del Chat Te Exhortamos A Seguirlos En Tu Computadora Mientras Los Visitamos Próxima Para Comenzar Permítame Demostrarle Cómo Navegar A Los Programas De OVC En La Página Web De OVC Seleccione La Pestaña De Programas Lo Que Está Viendo En Un Recuadro Azul Y Luego Del Menú Desplegable Seleccione Nuevamente La Palabra Programas Que Es Lo Que Está Viendo En El Cuadro Rojo El Especialista Técnico Va Estar Proveyendo El Enlace En El Chat Para Su Referencia Próxima En Esta Página Puede Conocer Más Sobre Diferentes Programas Que La OVC Apoya Desde Programas Enfocados En Las Víctimas De Fraude Y Abuso Contra Ancianos Aquellos Que Apoyan Comunidades Víctimas De Terrorismo Y Violencia Masiva Al Presionar Cada Tema Puede Acceder A Una Página Que Ofrece Un Resumen A Fondo De Cada Una De Estas Iniciativas Próxima Próxima No No La Anterior La Que Dice Programs Yes That One Ok Perfecto Ahora Veamos En Donde Encontrar Lo Que La OVC Actualmente Subvenciona En Su Estado O Comunidad Para Hacerlo Seleccione La Pestaña De Fondos Y Subvenciones Lo Que Dice Funding And Award Del Menú Desplegable Esto No Incluye Sub Sub Otorgaciones O Lo Que Son Sub Awards De La Agencia Administradora Del Estado De Boca Los Programas Financiados Por Boca A Nivel Estatal O Sub Otorgaciones Típicamente Se En Las Páginas Web Individuales De Los Agencias Administradores Del Estado Enlaces Para Cada SAA Se Proveyeron Anteriormente O Aparecen En El Directorio De Servicios De La OVC O Las Víctimas Del Crimen O OVC Directory Of Crime Victim Services Nuestra Especialista Técnico También Va A Estar Proveyendo Los Enlaces En El Chat Para Su Referencia Próxima En La Página De La Lista De Subvenciones Los Usuarios Pueden Buscar Subvenciones Por Varias Opciones Desde Tipo De Subvención Año Fiscal Nombre De La Agencia Estado Y Más Los Usuarios También Pueden Ordenar O Filtrar Los Resultados Por Esos Nombres Por Columna En Esta Pantalla Usted Puede Ver Información Sobre Algunas De Las Subvenciones Actualmente Subvencionadas En El Estado De Texas Próxima En La Página De Las Listas De Subvenciones Los Usuarios Pueden Buscar Subvenciones Por Medio De Varias Opciones Tipo De Subvención Año Fiscal Nombre De Una Agencia Estado Y Más Los Usuarios También Pueden Ordenar Los Resultados Por Esas Columnas Además Desde La Pantalla De Resultados El Usuario Puede Presionar En La Solicitud Original Y Ver Todas Las Subvenciones Hechas Bajo Esa Solicitud Próxima Veamos Dónde Encontrar Las Oportunidades De Fondos De La OVC Incluyendo Dónde Encontrar Las Oportunidades De Fondos Estatales A Través De Boca Esta Es La Sección De La Página Donde Las Agencias Pueden Ver Pasadas O Futuras Oportunidades De Fondos Desde La Página Web De La OVC Seleccione La Pestaña Que Indica Fondos Y Subvenciones O Funding And Awards Y Luego Seleccione Oportunidades De Fondos Corrientes Del Menú Desplegable En Esta Página Puede Buscar Por Nombre Por Palabra Clave U Ordenar Por Fecha De Cierre Etc Muchas Solicitudes De La OVC Serán Publicadas En Los Próximos Meses Y Nosotros Le Enseñaremos Cómo Suscribirse A Los Anuncios De La OVC Para Informarse Sobre Las Futuras Oportunidades De Subvenciones Todos Los Enlaces Están Siendo Compartidos En El Chat Para Su Referencia Próxima Ahora Veamos Dónde Encontrar Oportunidades De Fondos Del Estado Por Boca En La Página Del Programa Hay Un Enlace Para Encontrar Su FAA O Su Agencia Administradora Del Estado En La Parte Inferior Lo Que Ve En El Cuadro En El Cuadro Rojo Seleccione La Caja Que Le State Support Próxima Ok En La Página De State Support Usted Puede Utilizar El Menú Desplegable O Presionar En Su Estado En El Mapa Esto Enseña La Asistencia A Víctimas Subpensionadas Por Boca En Su Estado Y Los Programas De Compensación Ahí Puede Encontrar Enlaces En La Asistencia A Víctima De La Agencia Administradora Del Estado Y La Agencia Administradora Del Estado Para Compensación De Víctimas Próxima ¿Cómo Solicitar Fondos? Próxima Si le interesa Solicitar Fondos De La OVC Los Posibles Solicitantes Pueden Asistir A Seminarios De Web Sobre Cómo Desarrollar Propuestas Para Oportunidades De Fondos De La OVC Cualquier Seminario Web Próximo Será Listado Aquí Y También Puede Ver Grabaciones De La Serie De Cuatro Seminarios Web De Presolicitud Que Provee Sugerencias Sobre Cómo Prepararse Y Solicitar Fondos Puede Encontrar Estos Seminarios Web En La Página De Fondos Y Subvenciones Seleccionando Seminarios Web Sobre Fondos Del Menú A La Derecha O Funding Webinars Lo Que Ve En El Cuadrito Rojo En Los Seminarios Web Discuten Logística De Solicitud Repasa Las Preguntas Más Frecuentes Provee Su Vistazo General De Fechas Y Más Son Altamente Recomendados Si Su Agencia Desea Recibir Fondos De La OVC Y El Enlace Está Siendo Compartido También En El Chat Para Su Referencia How To Apply For Funding También En El Menú Bajo De Los Seminarios Web Sobre Fondos Se Encuentra Un Enlace De Cómo Solicitar Fondos O How To Apply For Funding En Esta Página Encontrarás Opciones Desplegables Con Información De Ayuda En Resumen Hay Varios Pasos Generales Si Necesita Más Información De Cualquiera De Estos Favor De Visitar La Página Web Y Seleccione Cada Sección Y Menú Desplegable Para Conocer Más Tal Es Como 1 Conocer Sobre Oportunidades De Fondos De La OVC Suscribiéndose A Los Anuncios De La OVC Determine Si Es Elegible Para Solicitar La Subvención Prefiérase A La Solicitud La Página De Entrenamiento Submeter Solicitud En La Página Web De Recursos De Just Grant Y La Guía De Recursos De Solicitud De Subvenciones De Oficina De Programas De Justicia O Office of Justice Program Regístrese Con Grant Gov Tiene Que Tener Un Representante Autorizado De La Organización O Authorized Organization Representative A Lo Que Se Conoce También Con AOR Y Usuario Y Contraseña En Grants Gov Desarrolla La Solicitud Cualquier Pregunta Acerca De Los Requisitos Debe Ser Dirigida A La Información De Contacto Que Tendrá En La Solicitud Debe Llenar También Un SF 424 Y Debe Obviamente Solicitar Enviar La Solicitud Nuestro Especialista Técnico También Compartirá En El Chat La Página El Recomendamos Que Verifique El Resumen General De Subvenciones 101 O Grants 101 Utilizando El Enlace En El Chat Como La OVC Se Encuentra Bajo La Coordinación De Oficina De Programas De Justicia De OJ O Department Of Justice Office Of Justice Programs O JP Es Importante Revisar Esta Información También Esta Página Provee A Solicitantes Información Sobre La Vida De La Subvención Como También Otros Requisitos Relacionados A Subvenciones De OJP Que Les Serán De Ayuda Para Familiarizarse Con La OVC Y Otros Programas De OJP La Barra Lateral Contiene Información De Ayuda Y Guía Para Desarrollar Una Solicitud De Subvención Tal Como La Creación De Un Presupuesto Desarrollo De Ideas Para La Propuesta Y Redactar La Propuesta El Enlace También Está Siendo Compartido En El Chat Próxima También Puede Encontrar La Guía De Recursos Del Solicitante Que Es Actualizada Cada Año Para Hacerlo Seleccione La Pestaña De Grants Funding Y Luego Seleccione Applicant Resources Del Menú Desplegable Y El Enlace También Será Compartido En Nuestro Chat Próximo En Esta Página Contiene Un Botón Verde De Suscribirse Para Recibir Noticias O Anuncios De La OVC Puede Optar Por Información Específica Una Vez Presione El Botón Llene Su Correo Electrónico Y Temas Preferidos Algunos Temas Incluyen Víctimas Del Crimen Cortes Crimen Prevención Del Crimen Justicia Juvenil Justicia De Tribus Y Más En La Misma Página Donde Se Suscribe Para Recibir Anuncios De La OVC Verifique Cómo Registrarse Para Notizar Su Anuncio Vía Redes Sociales Puede Encontrar A OVC En Facebook Twitter Y YouTube Esta sección También Le Permite Recibir Información De Eventos Y Recursos Especiales Tal Como Semana Nacional De Los Derechos De Víctimas Del Crimen National Crime Victim Right OVC DTAC Y Agencias Colaboradoras De La OVC Partner Agency Y Ahora Los Dejo Con El Recurso Por Tema Con Karin Gracias Holka Muchos Recursos Mucha Información Espero Que Le Va a Ser De Mucha Ayuda Y Le Vamos A Compartir Las Diapositivas La Presentación Para Que Los Tengan Con Todos Los Enlaces Que Hemos Mencionado Hasta Ahora Ok Ahora Nuestra Última Área De Explorar Es Donde Encontrar Recursos Que Provee La OVC Puede Explorar Recursos En una Variedad De Maneras Pero Le Guiaremos Por Un Método Singular Si Hay Un Tema Particular Que Le Interesa Próxima En la Página Web De La OVC Seleccione La Pestaña De Topics Arriba A la Derecha Y Se Le Está Ofreciendo Proveyendo El Enlace En El Chat Próxima En Esta Página Tendrá Acceso A Recursos En Varios Temas Veamos Un Ejemplo De Por Ejemplo El De Victimización A Niños Y Jóvenes En La Próxima Diapositiva Próxima Cuando Presiona En El Tema O Topic Verá Recursos Que Son Relevantes Al Tema Por Ejemplo La OVC Recientemente Lanzó Una Un Gama De Materiales Para Navegar Los Sistemas De Justicia Criminal Y Bienestar Infantil Especializados Y Apropiados Para El Desarrollo De Niños Y Jóvenes Cuando Son Víctimas Y Testigos De Crímenes Estos Materiales Pueden Ser Compartidos Y Utilizados En Su Comunidad Les Recomendamos Que Explore Los Recursos De La OVC Para Verificar Si Existen Otros Otros Herramientas Otros Recursos Que Puedan Apoyar Su Trabajo El Enlace Para Este Recurso Está En El Chat Un Recurso Muy Valioso Muy Importante Lo Recomiendo Que Lo Chequeen Y Ahora Le paso Con Silvia Quien Le va A Hablar Sobre El Entrenamiento Y Asistencia Técnica Silvia Gracias Carmen Esta Es La Última Parte De Lo Que Queremos Compartir Con Ustedes Que Es El Entrenamiento Y La Asistencia Técnica Que Ofrecemos A A Vez De La OVC Antes De Abordar El Tema Vamos A Hacer Una Pequeña Encuesta Y La Pregunta Es ¿Qué Tipo De Asistencia Técnica Es Más Necesitada En Su Comunidad O En Su Agencia Trauma Indirecto Equipos Multidisciplinarios Sostenibilidad De Fondos En Focos En Programas De Información Sobre Trauma Para Servir A Víjimas Del Crimen O Cualquier Otro Lo Pude Poner En El Chat Vamos A Un Segundito Próximo Ok Gracias Gracias por Su Participación Vemos Que Tenemos La Mayoría Bueno Es Casi Once Respondientes A Las Dos Preguntas Sobre Sostenibilidad De Fondos Y Enfoques Informados En Trama Para Asistir A Las Víctimas Del Crimen Y Tenemos Unos Cuantos Que También Creen En Crear Equipos Multidisciplinarios Y Trama Vicario Gracias Por Su Participación Próximo Ok Ahora Veamos Cómo Encontrar Oportunidades De Asistencia Técnica E Información Sobre Próximos Eventos Desde La Página De Programas Seleccione El Enlace Para Entrenamiento Y Asistencia Técnica O Training And Technical Assistance Como Se dice En Inglés En La Parte Inferior De La Página Próximo Revisaremos Algunas De Las Oportunidades De Entrenamiento Y Asistencia Técnica Que La OVC Provee Próxima La OVC Colabora Con Various Organizaciones Que Proveen Entrenamiento Y Asistencia Técnica De Nuestra Parte Sobre Diferentes Temas Y Para Diferentes Sectores Involucrados En Su pantalla Encuentran Algunos Ejemplos De Este Tipo De Asistencia Que Ofrecemos Algunos Proyectos Se Enfocan En Apoyar A Subvencionados De Programas Específicos De La OVC Mientras Que Otros Están Disponibles A Organizaciones Interesadas Sin Ser Necesariamente Subvencionada Por La OVC Esta Asistencia Se Ofrece Sin Costo Alguno Como Dije Anteriormente Existe Asistencia Técnica Sobre Un Amplio Número De Temas Como Chris Encinó Estos Temas Pueden Influir Frauding Abuso Ancianos O Vivienda Para Sobrevivientes De La Trata Humana Además Este Apoyo Puede Incluir Entrenamiento Virtual Apoyo Individualizado Para Su Organización Equipos Herramientas Y Otros Las Audiencias Para Este Tipo De Asistencia Varían Desde Proveedores De Servicios A Las Víctimas A Personal De Cumplimiento De Ley Personal Médico Y Otros Para Conocer Más Acerca De Este Asistencia Técnica Les Invitamos A Visitar La Página De Training In Technical Assistance De La Página Web De La OVC Próximo En Esta Página También Puede Encontrar La Página Sobre E Información Sobre Próximos Eventos Para Hacerlo Seleccione El Calendario De Eventos En En Enlace En La Lista De Eventos Está Destinada A Ayudar A Las Víctimas A Los Proveedores De Servicios A Las Víctimas Profesionales Aliados Y Otros Individuos Interesados En Planificar Promover Y Localizar Eventos De Interés Para Ayudar A Aquellos Que Ustedes Están Serviendo Apoyando O Trabajando Con Las Víctimas En Su Comunidad Próximo Al Acercarnos Al Final De Esta Parte De Nuestro Seminario Web Queremos Recomendarles Que Se Registen En Nuestra Página Para Que Se Mantengan Informados Y La Información Varía Desde Oportunidades De Fondos A Acontecimientos Que Tenemos En La OVC También Pueden Conectarse Con Nosotros A Traves De Facebook Twitter Y YouTube Y Ahora Pasamos A La Parte Del Seminario Que Les Mencioné En Cuando Al Principio De Este Evento Tenemos El Placer De Tener Con Nosotras A Nuestras Invitadas Especiales Marta Masi Y Cintia Carcía Ante Todo Mil Gracias A Todos Por Aceptar Nuestra Invitación Y Por Esta Charla Para Comenzar Les Quiero Preguntar ¿Cómo Se Enteraron Sobre La OVC Marta Muy Buenas Tardes A Todos Muchas Gracias Por La Invitación Bueno Y Yo Me Enteré Personalmente Porque Trabajando En Cepa Mujer Por Muchos Años Podio Lograr Conectar Con Otras Agencias Y Una Directora De Una De Las Agencias Con Quienes Trabajamos Muy Fuertemente Me Dijo Marta Ustedes Deben De Aplicar A Los Fondos Del OVC Hay Fondos Disponibles Para Agencias Y La Verdad Yo Nunca Lo Pensé Eso Como Una Posibilidad Porque Siempre Pensé Que Estos Fondos Eran Para Organizaciones Muchos Más Grandes Que La Nuestra Pero A través De que Impulsó Esa Inquietud En mí Pude Suscribirme A A Al Buletín Electrónico Que Ustedes Envían Entrar A Sus Páginas Web A La Página Web Y Poder Revisar Los Criterios Y Dije Sí Claro Que Podemos Aplicar Que Sí Podemos Ser Una De Las Otras Agencias Que Tienen El Honor Y La Confianza De Que Pueden Solicitar Los Fondos Por El Trabajo Que Hacemos Muy Bien Gracias ¿Cintia Nos podrías Compartir Experiencia? Sí Claro Que Sí De Parte Chicana Por La Causa Nosotros Recibimos Notificaciones Al Día Del Sitio Del Web Gramps Punto Go Y Del Departamento De Justicia Con Respetos A Las Oportunidades De Asistencias Disponibles So Fue De Esos Notificaciones Que Aprendimos Del OBC Gracias Y Ahora Quisiera Que Nos Compartieran Con Nuestra Audiencia ¿Cómo Fue Su Experiencia Cuando Aplicaron A Los Fondos De OBC Para Comenzar Marta Sí Claro Bueno Fue Un Poco Al Inicio Un Poquito Difícil Porque Éramos Nuevos Dentro Del Proceso Y Aprender El Sistema Siempre Toma Un Poquito De Tiempo Las Formas Pero Tuvimos También Mucha Guía De Toda La Información Que Ustedes Publican Para Nosotros Que Estamos Interesados En Solicitar En Los Fondos Una De Las Cositas Un Poco Más Difícil Que Fue Pero Que Al Final Fue Muy Bueno Es Este Cómo Poder Ajustar El Las Tengo La Palabra Los Fondos Compensatorios Lo que En Inglés Le llaman Matching Funds Eso Fue Un Poquito Pero También Fue Un Proceso De Poder Darnos Cuenta Como Organización De Que Tenemos Muchos Recursos Que Podemos Utilizarlos Como Matching ¿No? Como Nuestros Voluntarios Nuestros Internes Nuestros Abogados Pro Bonos Y Todos Esos Recursos Que Tenemos En Casa Que Podemos Este Utilizarlos Pero Después De Eso Yo Creo Que La Experiencia De Poder Tener Bastante Información Y La Accesibilidad De Que Si Hay Algo Que No Se Entiende Nosotros Podemos Hacer Esas Llamadas Atender A Los Webinars Poder Accesar A Las Personas En Las Consultas O Eso Fue Muy Buena Experiencia Perfecto Si Indudablemente Cinthie Gracias Nuestra Experiencia Fue Con Just Grants Que Fue Un Poco Difícil De Navegar Teníamos Que Asegurarnos De Dejar Suficiente Tiempo Para Completar El Proceso Especialmente Para El Presupuesto Y Para Subir Los Documentos A Just Grants Los Entrenamientos Que Se Ofrecen En Just Grants Ayudan Mucho Y Aprendimos Que HHS Que Es El Departamento De Salud Y Servicios Humanos Requiere Más Información En La Narrativa Pero El Portal En Just Grants Que HHS Usa Para Someter Las Formas Ese Fue Más Fácil De Usar Muy Interesante Bueno También Les Quería Preguntar Hay Algunos Consejos O Sugerencias Que Quisieran Compartir La Audiencia En Caso Que Algunos Quieran Aplicar Para Alguno De Nuestros Programas Especialmente Ahora Que Pronto Serán Publicados Cuáles Son Los Programas Que Estaremos Apoyando En El Año Fiscal 23 Mar Ok Excelente Sí Claro Es Toda Una Experiencia Verdad Para Nosotros La Primera Vez Que Aplicamos En Muchas Lecciones Que Hemos Aprendida Entonces Mi Consejo Es Asegurarnos Que Tenemos La Registración De Sam Con Tiempo Y No Solamente Que Estamos Validados Y Registrados Con Sam Pero También Estar Seguros Que Nuestros Passwords No Están Expirados Porque Si Por alguna Razón Dejamos Que Expiren Entonces Toma Un Tiempo Y Un Proceso Y A Veces Cuando Somos Nuevos En La Aplicación Muchas Cosas Pueden Ocurrir En Mitad Del Camino Otro De Mis Consejos Es Traer A Todo Su Equipo Junto Que Trabaja Con Víctimas De Crimen Porque Ellos Son Las Personas Que Están En La Comunidad Lidiando Con La Comunidad Y Tienen Mucha Información Útil Que Pueden Poner En Su Aplicación Que Pueda Ser Mucho Más Competente También Pensar Siempre En Colaboraciones Siempre El Trabajo Siempre Decimos Ese Lema Que Juntos Somos Más Fuertes Entonces Con Colaboraciones Somos Más Fuertes Incluir La Experiencia Y El Trabajo Y Las Buenas Relaciones Que Tenemos Con Otras Agencias Es Súper Positivo Y Nos Hace Ver Muy Fuertes Nos Hace Ver Muy Estables Y Yo Creo Que También Este De Nuevo No Registrarse Para el Boletín Electrónico Siempre Hay Muchos Tips Muchos Webinar Muchos Información Trabajar Con Con Sus Documentos Con Tiempo Hacer Investigación Siempre Se Necesita Como Estadísticas Lo que Le vamos Dar Es Muy Importante También Poner Como Es Esos Servicios Hay Necesidad En esos Servicios Pero Con Factores Claros Y Reales Y Números Y Estadísticas Eso Eso Ayuda Mucho Y Por Último Solo Decir Es Es Contar Su Historia Contar Su Historia A Través De Una Aplicación Contar La Historia De Sus Programas De La Necesidad Que Existe Yo Creo Que Todas Las Organizaciones Que Estamos En Este Trabajo Tan Especial Y Tan Dedicado Estamos Aquí Porque Realmente Nos Importa La Vida Y El Mejoramiento De Las Condiciones De Las Personas Con Las Que Trabajamos Entonces Todos Tenemos Mucho Potencial Para Poder Recibir Fondos Perfecto Maravillosos Consejos Y Cintia Tienes Algo Alguna Sugerencia Que Quieras Compartir Con La Videncia También Sí Tengo Unos Consejos También La Primera Es Empezar Temprano Especialmente Si Solicita Cartas De Compromiso O Los Memorandos De Entendimiento Conocidos Como El MOU Que Asegúrase De Dejar Suficiente Tiempo Para Completar El Presupuesto Y Subir Los Documentos En El Just Grants Siguiente Consejo Es Recomendamos Que Asistan A Los Entrenamientos Que Se Ofrecen En Just Grants Porque Ayudan A Explicar El Proceso La Tercera Es Usar Datos De Necesidades Locales Con La Demografía De Los Afectados Y Los Desafíos Específicamente A Los Que Enfrentan Los Afectados Por Ejemplo Como Un Departamento Que Se Centra En La Trata De Personas Como Institutaciones Académicas Locales Ellos Pueden Ser Útiles Para Recibir Esos Datos Como Cualitativos Como Cuantitativos Siguiente Es Asociarse Con Otra Organización Como Una Institución Académica Para Proporcionar Experiencia En La Materia O Otra Organización Comunitaria Que Tengan Experiencia En Atender A Una Población Afectada De Manera Desproporcionada Por Ejemplo Una Organización Que Atiende A Los Jóvenes De LGTBQ Y Finalmente Lea La RFP Que Es La Solicitud De Propuesta Detenidamente Y Asegúrese De Que Todas Las Respuestas Aborden De Manera Específica Y Concisa Todas Las Partes De La Pregunta So Hagan Que Sería Una Recomendación Que Si Alguien Que No Está Familiizado Con Su Programa Revise La Narración Para Asegurarse Que La Narración Sea Clara Para Para Lector Externo Y Aborde Claramente Todas Las Preguntas Gracias No Infinitamente Gracias a las dos Creo que Sus Opiniones Son Invaluables ¿Verdad? Pues Tocaron Puntos Claves Desde Cómo Prepararse ¿No? Darse El Tiempo Para Aplicar A Los Programas También La Parte Técnica Sí Son Cosas Que Solo El Haber Pasado Esa Experiencia Les Ponen Esta Posición De Compartir Por ejemplo Jazz Grants Es El Sistema Que Utilizamos Para Todo El Manejo Previo A Las Aplicaciones Y El Manejo De Las Subvenciones Que Damos Y Por Ser Un Sistema Más O Menos Reciente Todavía No Es Tan Fácil De Manejar Entonces Sí Claro Gracias Por Esos Puntos También Es Importante Si Ustedes Sobre Hicieron El Énfasis En La Importancia De Poner Esa Esa Aplicación Con Tiempo Contar Con Su Equipo Para Que Sea Bien Competente Y La Importancia De Las Colaboraciones Es De Facto Muy Importante Se Toma Mucho En Consideración Al Ver Esas Aplicaciones Cuando Las Leen Tiene Mucho Peso Pero Lo Que Más Me Me Gusto Es Que Si Se Puede Que No Importa El Tamaño De La Organización Que Ustedes Tengan Si Se Puede Y Aquí Tenemos La La Evidencia ¿Verdad? Con Marta Que Luchó Y Ahora Es Una De Nuestras Super Exigentes De Ponos Entonces Bueno De Parte De Toda OVC Les Agradezco Por Su Tiempo Por Sus Esfuerzos Y Por Su Participación En Este Evento Ahora Volvemos Con Sarell Quien Nos Va A Abrir La Plataforma Para A La Audiencia Por Si Tienen Preguntas Estaremos Disponibles A Contestarlos Gracias Sarell Vale Gracias Silvia Bueno Ahora Vamos A Tomarnos Unos Minutitos Para Recibir Cualquier Pregunta Que Tengan Pueden Escribirla En El chat En Confianza No Sean Tímido Han preguntado en el chat si hay un documento con los enlaces que hemos estado compartiendo a través de toda la presentación y si se va a subir a algunas páginas de la oficina tanto la grabación como las diapositivas que van a tener todos estos enlaces así que no se preocupen que los van a poder acceder bueno veo que no hay preguntas así que si permiso que interrumpa y hay una pregunta en el chat no sé si la viste te la puedo leer no sé si tienes acceso al chat si lo estoy viendo en la pregunta el nombre de qué el nombre de la aplicación de la aplicación nuevamente aunque holga ya la ya la contestó la aplicación se llama josh grant y el sistema que usamos para la para la subvención aunque gracias claro y bueno pues yo creo que ahora sí estaba exponiendo en el chat una información que pensé que quizás es de ayuda para los participantes se trata sobre herramientas para ellos encontrar oportunidades de fondos de su para los subvenciones de los distintos departamentos de dentro del departamento de justicia no que tienen subvenciones para distintas a tópicos o temas como por ejemplo a pesica específicamente cuando buscando fondos para la salud para la seguridad pública y también para fondos para víctimas para víctimas y y quería mencionar que hay un recurso o una herramienta que se llama funding resources center y eso le va a ayudar para cuando están buscando oportunidades de fondos y y también el departamento de justicia todos los años creó un programa un programa de se llama dipánico justice office of justice program plan 10 anual y ahí se se explica o se describen los programas que van a estar subvencionados durante el año y creo que el enlace ya se compartió en el chat pero es el www ojp.gov slash funding y lo voy a poner también en el chat de nuevo vale gracias carmen y gracias a todos los que no han escrito estamos a sus órdenes esperemos que este sea el primero de muchos más seminarios web en español que gracias gracias por estar aquí con nosotros vamos a pasar a la última diapositiva próxima next slide ok en esta diapositiva van a encontrar los enlaces de donde nos pueden contactar donde pueden encontrar más información y finalmente que es muy importante para nosotros verdad su retroalimentación su feedback su insumo completar la evaluación pueden escanear este este código que les está apareciendo en la pantalla y los debe llevar a la evaluación claro que sí bueno pues nada gracias a todos esperamos verlos muy prontito en otras sesiones de seminarios web en español siempre a sus órdenes gracias 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 Gracias.